Vámonos con los siempre alegres, alegres de Terán Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quiere Ay, 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 ¿dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay Tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Ay, 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 ay